Ok, vamos a hacer un ejemplo distinto de cómo convertir archivos, en este caso voy a mostrar archivos de formato mold 2 a el formato pdbqt para hacer docking con Vina, Autodoc, ADFR, Genina y algunos otros miembros de la familia de Autodoc. Necesitamos el PowerShell y dentro del PowerShell, ya que moví como mostré previamente el ejecutable de MGL Tools a un folder que no tiene espacios y el script de Python de Raccoon lo voy a ejecutar y esto va a abrir una interfaz gráfica que es la que vemos aquí, donde se pueden ejecutar los procesos de transformar ligandos de cualquier formato. Aquí tengo en este folder, por ejemplo, varios archivos en formato mold 2 y voy a convertirlos seleccionando AddLigands. Mis ligandos están en el disco SEM, en curso ADFR, en mold 2 y bisphenols y voy a seleccionar los tres primeros que corresponden a estos mold 2. Le voy a dar Open y instantáneamente ya los convirtió, creó este folder pdbqt y ahí adentro están mis archivos en formato pdbqt listos para docking. No los voy a abrir directamente con quimera, a veces eso causa problemas, pero los podemos abrir con Notepad y verificar que son en efecto archivos pdbqt. Ahora, no es la única maravilla que se puede hacer con Raccoon, aquí en este bisphenols tengo una lista más larga y de hecho debería tener otro ejemplo, lo voy a buscar en mi memoria USB. Si, este folder, aunque aquí lo está identificando winrar, este archivo .al, espérame, a lo mejor si es, si claro, si es un archivo comprimido, disculpas, pero este es un archivo mold 2 que contiene una lista larga, creo que de miles de ligandos en mold 2. También Raccoon puede trabajar con ese ligando. Voy a darle al trygans, voy a localizar este fda que está en mold 2 y en cuanto le de Open, lo que va a hacer Raccoon es crear un folder llamado fda y dentro de ese folder va a extraer cada uno de los ligandos, de hecho va a crear otro folder mold 2 dentro de ese folder y ahí extraerá cada uno de los ligandos y después los va a convertir a pdbqt en otro folder allí. Entonces le voy a dar Open, me va a indicar, aquí hay 2115 ligandos, le voy a dar que sí los procese, me va a preguntar a dónde los va a escribir. Quiero asegurarme, creo que sí tiene sentido, y aquí le voy a decir que no crees más de un subfolder y listo, le voy a dar Split. Y ya está trabajando, si no me equivoco, ya tenemos un folder nuevo llamado fda, dentro están todos los mold 2 y dentro está el folder de pdbqt, donde se está realizando la conversión. Ahorita podemos ver que va en proceso, no podemos ver un conteo preciso. Creo que podríamos seleccionar, sí, lleva cientos de ligandos apenas, va a tardar un tiempo significativo. Sí, aquí son 2115, está contando el folder, pero no debería, y esto no va a detenerse hasta que acabe los 2115 ligandos convertidos a pdbqt que se pueden usar de inmediato para el toque. Voy a dejar que acabe, solo para que nos demos una idea de cuánto tiempo tarda. Y desde luego no podemos interactuar con la ventana hasta que no acabe el proceso. Setecientos apenas. Setecientos apenas. Setecientos, veinticinco. Va rápido, tengo que admitirlo que no es muy lento. Pero la limitante siempre es la velocidad de escritura del disco, donde se está trabajando, y el tamaño de los archivos. Archivos muy pequeños tardan, porque son muy pequeños. Es más el overhead computacional de abrir el archivo y cerrarlo, que escribirlo. Vamos a la mitad, 1087. Sí, estaba pensando si esto era así de lento, porque estoy en un disco, estoy en un disco, el sistema está en un disco de estado sólido, pero donde estoy haciendo la conversión es un disco mecánico. No es lo más rápido posible. 1500, o sea, casi los 1500. Como pueden ver es bastante conveniente, crea folders y subfolders que facilitan cualquier proceso necesario. Raccoon funciona con PDVs, con MOL2, me parece que es CDVs. Ahí son los tres formatos que recuerdo que funcionan. Ahorita podemos abrir de nuevo ADLIGANTS y ver que viene listado en la pantalla de tipo de archivo. Y ya va a acabar, 2038, 2086, 2097. Y ahí está. ADLIGANTS, ADLIGANTS podemos abrir PDVQT, otros PDVQTs, PDVs y MOL2. Esos son los tipos de archivos que soporta Raccoon. Bueno, espero que esto les haya servido y nos estamos viendo.